La foto con la que Blanca Suárez ha sorprendido a todos en Instagram Blanca Suárez ha sorprendido a todos sus seguidores con una foto que publicó en su cuenta de Instagram. En la publicación, se puede observar a la actriz en un baño público de hombres frente a los urinarios, en la que simula estar miccionando. Junto a la foto, un mensaje en que refleja lo siguiente, en los festivales de cine a veces ocurren cosas decía. Los mensajes de los seguidores eran sinónimo de aplauso y de admiración por la actriz. Suárez imitó de esa manera a la modelo israelí, Bar Refaeli, que publicó una foto similar con un eslogan que rezaba, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, todos iguales. ¡Suscríbete al canal!